¡Suscríbete al canal! La vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro, clavadista venezolano de 38 años de edad. Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales, disciplina conocida también como clavados. Perteneció a la Selección Nacional de Venezuela, ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái. Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el Mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa Síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a Fortalecer el Movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com barra repúblicos. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Ya Joana hizo parte de la introducción. Tuvimos un problema técnico mayormente que nos impidió respetar la puntualidad de todos los juegos. Hoy tenemos un programa, luego se van a escucharnos por ese desvígeton, esta oportunidad, y vamos a tener hoy un programa interesantísimo. Vamos a tener hoy un programa acerca de un tema que nos atañe a todos. Acerca de un tema que es universal. Acerca de un tema que definitivamente sirve para que los países sean más democráticos, más o menos democráticos, sociedades más o menos libres. Y ese tema es la libertad de expresión, mancillada por unos, respetada por otros, y bueno, cada quien te da una interpretación a la libertad de expresión. Pero hoy vamos a dejar claro muchos aspectos de este derecho fundamental y multipacético de la humanidad. Y tenemos esta noche presentes aquí a cinco personas, cinco personas que son destacadas en las redes sociales. Todos, cada uno de ellos pertenece a un medio digital y enarbolan siempre la bandera de la libertad de expresión. Cada uno con sus propios lemas, cada uno con sus propios principios y fundamentos. Entonces, esta noche los vamos a tener aquí, vamos a conversar con esta audiencia que a cada minuto es más, es más numerosa y sin más preámbulos que eso, vamos a permitir entonces que se presente cada uno de ellos. Nuestra lista la hicimos obedeciendo el estricto orden alfabético para entonces no priorizar géneros, edades ni ninguna otra cosa. Así que tenemos, esta noche tenemos a Contrapoder, a Llanero Digital, República TV, la revista Libertaria y The Freedom Post. Están todos representados aquí esta noche, en primer lugar le vamos a dar la palabra a el representante de Contrapoder para que nos diga cómo llegó hasta aquí y que se presente, que nos diga por qué existe Contrapoder. Adelante. ¿Aló? Esteban, nos escuchas, tienes la palabra. Esteban. Esteban, sale sin micrófono. Ay, pues a mí me parece con micrófono. Bueno. A mí también me parece con micrófono. Lastimosamente acostúmbrense de verdad. Para mí es súper tedioso el hecho de explicarles que esto es bastante censurado en nuestros space. Son bastante complicados a la hora. Por eso es que nos gusta que el doctor Álvaro entre por repúblicos y Joana entra, nunca entra en un space de aquí de repúblicos como Joana, sino como Gochita Buenagente. Porque es bastante complicado este tema. Si no es al doctor Álvaro, es a mí que nos colapsa en esta situación. Entonces, doctor, mientras que ahorita ingresa de nuevo Esteban Hernández de Contrapoder, pues Llanero Digital no ha llegado. Yo le informé él desde temprano y todas las pocas incidencias que sucedieron antes del último caos no ha llegado tampoco. Este, entonces, ay no, vengo yo. Entonces, tiene usted el derecho de palabra en nombre de la casa. Porque esta noche, Joana Montenegro, que es quien les habla, es la representante de Repúblicos TV. Y que es usualmente mi compañera, llevando adelante este programa, esta noche tiene la franela de invitada. Así que, este, adelante Joana. Pues llegó Esteban, vamos a ver si podemos, de que Esteban hable ya de primero, mientras se conecta. Porque esto es bueno que, sí, perfecto Esteban, te escuchamos bien. Mil disculpas, es que se me... La pregunta, ¿escuchaste la pregunta del doctor Álvaro? Introducirnos, ¿no? Este, presentarnos. Sí, sí, disculpa, es que se me trancó el Twitter, entonces estaba tratando de volver a entrar y no me agarraba. Bueno, sí, me llamo Esteban Hernández, soy conductor del programa Contra Poder 3.0 y también redactor de la página Contra Poder News. El programa Contra Poder 3.0 cumple este año, el 30 de septiembre, tres años. Ya tiene más de dos años saliendo al aire en el canal de Factores de Poder. En estos momentos también lo transmitimos a través de nuestro canal de YouTube personal. Y la página tiene apenas... Tiene menos de dos años. Tiene un año y algo, no me acuerdo con exactitud. Ambas plataformas la hemos estado utilizando para impulsar personas que no se identifiquen con el socialismo. Sin discriminar ideologías, digamos, que no estén alineadas justamente con la izquierda. Es decir, le hemos dado espacio a libertarios, a liberales, a conservadores, a gente que prefiere utilizar la etiqueta derecha, a nacionalistas incluso. Y, bueno, desde estas plataformas hemos tratado justamente de impulsar eso no solamente dentro de Venezuela, sino también a nivel regional. Le hemos dado prioridad sobre todo a los jóvenes que, aunque suena cliché, bueno, son el futuro y hay que darles ventana para... Justamente si queremos cambiar las cosas no podemos seguir insistiendo en los mismos politiqueros, ¿no?, de siempre. Entonces, bueno, esa es la trayectoria mediática de lo que voy a representar hoy. Perfecto, Esteban, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y ya vamos a tener entonces, una vez que se presenten todos los invitados, entonces vamos a comenzar a tener, a que nos expliquen un poco mejor cada uno de los puntos que vamos a tocar esta noche. ¿El llanero digital ya llegó? ¿Tenemos el llanero digital aquí con nosotros? No, no ha llegado, no ha llegado, hermano. No ha llegado, no ha llegado. Ah, ya, al llanero digital. Entonces, viene República TV. Adelante, Johanna. Johanna, ¿qué hacen aquí esta noche, Johanna? Viene Johanna, ¿qué hace Johanna? ¿Y qué quiere República TV? Bueno, aquí Joana Montenegro, psicóloga de profesión, atrevida, comunicadora, y bueno, represento obviamente a República TV, revista política de opinión. Somos un medio, valga la redundancia, de opinión de política independiente que surge por la necesidad de un espacio libre de censuras y de agendas políticas. Por ello, las únicas líneas editoriales del canal son la libertad y la responsabilidad. Además que nos apoyamos de una directiva que permite cumplir con los objetivos y la razón de ser del canal, respetando siempre los criterios de los productores con la libre dirección periodística y la libre gerencia general. Bueno, pues, eso es. Excelente, Johanna, excelente. Bienvenida esta noche por estar del otro lado del micrófono. El Revista Libertaria, ¿quién tenemos por Revista Libertaria esta noche? José Miguel. Adelante, José Miguel. Buenas noches, espero que me escuchen bien. Soy José Miguel por acá, de Mérida. Soy el fundador y editor de Yif Revista Libertaria. La revista la fundamos en el 2014, luego de las protestas famosas en Venezuela. Yo escribía para un medio de comunicación en España. El medio de comunicación me pidió que reportara lo que pasaba en Venezuela, junto con otro contenido que creamos para la generación milenia, que escribíamos exclusivamente para muchachos. y en una oportunidad la editora me llamó y me dijo que no quería que siguiera hablando de política porque, bueno, ella es socialista y yo soy defensor del capitalismo. Y esa noche nació Yif Revista Libertaria, con la suerte de que cuando publiqué la página, bueno, salió un ejército de voluntarios a ofrecerse a trabajar de manera voluntaria en la revista. Y así nacieron los editores, nacieron los creadores de contenido. Son una revista que escribimos contenido y creamos contenido en lenguaje simple para las generaciones más nuevas, más jóvenes. Y lo que hacemos es promover las ideas de la libertad de la forma más simple posible. Gracias, José Miguel. Muchas gracias. Así que el turno es de Laura. Perfecto, Raimo. Hola, buenas noches a todos. Bueno, gracias por la invitación, Joana, Álvaro. Pues aquí estamos en una sintonía con los otros medios y básicamente el The Freedom Post nace hace un año, un mes exactamente. Somos bastante nuevos. Y, bueno, yo soy la jefa editorial de The Freedom Post y lo que les quiero contar de cómo nacimos nosotros, con tu pregunta, Álvaro, es nosotros nacimos de una decepción. Nosotros nacimos de la decepción que significó ver cómo se comportaban periodistas, plataformas, canales, periódicos, en lo que no debía hacerse y cómo no debía ser el periodismo. Que a mí no me gusta mucho usar la palabra palangrismo, pero que se estaba orientando hacia allá. Básicamente, nosotros también mostramos las ideas de libertad y explicándolo fácilmente. En Venezuela, normalmente, las personas no están con una formación ideológica para saber qué es. Y en Venezuela sucede algo importante, que es que rojos y azules, y los azules, que normalmente sería la derecha en cualquier otro país, excepto en Estados Unidos, se disfrazan de azules cuando realmente son essocialistas. Entonces, son un termómetro con los mismos grados, mejor dicho, con diferentes grados, pero de lo mismo que es socialismo. Entonces, de allí nuestro lema, o una práctica que es ni con rojos ni con azules. En Venezuela, porque no se puede estar ni con el PCV, ni con la MUD, que básicamente son socialistas, pero adicional a eso somos anticorrupción y nuestro lema siempre ha sido lo que otros medios no se atreven a publicar. Y entonces, sobre la base de eso, es atacar un poco la censura que los medios tradicionales siempre hacen y que es sumamente oportuno para este país que estamos haciendo hoy. Perfecto, Laura, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Raymond, te quedó muy poco que agregar ante esa impecable presentación, pero adelante, Raymond, si queremos hablar, adelante tú también. No, bueno, creo que Laura fue precisa en sí. Sí, esto sí nació de una decepción como tal, de haber notado la falta de información o la desinformación que estaba corriendo en Venezuela. Y creo que teníamos, o sea, en una simple conversación, nos dimos cuenta que teníamos bastantes elementos para poder formar un equipo que pudiera correr cierta información con veracidad. porque, o sea, tenemos las herramientas para hacerlo y por eso es que nació este medio. Perfecto, perfecto. Bueno, ya estando todos presentados, podemos entonces dar comienzo al programa. Vamos a hacer un llamamiento general que va en esta oportunidad incluido para los invitados en razón de que somos seis personas en el panel, digamos, ustedes cinco y yo. Entonces, vamos a vernos en la necesidad de reducir el tiempo de las intervenciones. Vamos a tratar de hacer el ejercicio más efectivo de la síntesis para poder hacer entonces que las respuestas sean completas, pero en el menor tiempo posible, porque además de eso tenemos que darle el derecho de palabra a la gente y entonces tenemos estitulado el tiempo de este programa en 90 minutos, es decir, hora y media. Así que vamos a comenzar. Para el público en general, rogamos no interrumpir ni gritar, pedir la palabra para poder intervenir. Todas sus intervenciones, por favor, que sean concisas, más bien preguntas claras y concisas. Vamos todos a esperar un turno, se les va a ir advirtiendo quién viene después y ante todo vamos a ser amables y educados. No solamente porque hay caballeros en la sala, sino porque sobre todo hay damas. Así que la libertad de expresión termina donde comienza la libertad de los otros. Así que vamos a respetarnos todos y vamos a hacer un programa entretenido. Comenzando por la libertad de expresión, déjenme decirles, bueno, vamos a hacer un mínimo introito aquí. La libertad de expresión por ser universal está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19. Está también cobijada por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos aquí en este país, en este estado donde yo vivo, en este país, en esta gran nación donde yo vivo. Existe la primera enmienda que es sagrada y protege los derechos a la libertad de religión, a la libertad de expresión sin que el gobierno pueda interferir. Y es una especie de bandera que se enarbola que enarbola la ciudadanía norteamericana, siempre. El derecho de palabra como el componente más básico de la libertad de expresión. Después tenemos en Venezuela, Venezuela también está en el artículo 57, la libertad de expresión de la Constitución, pero algo así. Pero lo que quiero decir es que la libertad de expresión está consagrada en casi todos los instrumentos jurídicos alrededor del mundo, salvo aquellas dictaduras militares o aquellos gobiernos totalitarios que entonces tratan de suprimirla para evitar que la libertad de expresión se lleve a cabo. Entonces, la primera pregunta, y muy elemental, ¿qué tan importante es respetar la libertad de expresión en estos momentos en donde el globalismo se está expandiendo a nivel mundial, a nivel global, redundancia aparte, y entonces vemos que la interpretación de la libertad de expresión es como sesgada hacia la parte que a ellos solamente les interesa. Veamos algunos breves ejemplos. En Twitter le quitaron una cuenta al expresidente Trump. cierran cuentas cuando no están contentos con lo que cuentan esas, lo que es la narrativa que llevan esas cuentas. Para no ir muy lejos, en la casa a don Alberto Franceschi le quitaron una cuenta hace ya años y tenía más de medio millón de usuarios, más de medio millón de seguidores. Y esos ejemplos los vemos a diario en Facebook, en Instagram, en Twitter, es una de las más corrientes porque es uno de los medios en donde más se intercambian opiniones. Entonces, ¿qué tan importante es la libertad de expresión hoy día para cuando tenemos a los globalistas llevándosela hacia un lado, llevándosela hacia la parte donde ellos la quieren tener? Y entonces vamos a darle el derecho de palabra a contrapoder, que es el que está de primero en la lista, salvo que alguno de otro quiera intervenir primero. Bueno, yo lo primero que agregaría a lo que estás diciendo es que la libertad de expresión no es importante en este contexto, es importante en cualquier contexto, o sea, incluso sin globalistas, incluso con plenas libertades, incluso con un gobierno democrático que sea muy transparente y que no sea corrupto, la libertad de expresión es sagrada. Y ojo, eso no se limita nada más a ser respetuoso o a tener un discurso bonito y que sea agradable para todos, la libertad de expresión incluye insultos, ¿no? Y eso hay que defenderlo, así suene feo. La libertad de expresión incluye cuestionamientos, la libertad de expresión incluye denuncias, la libertad de expresión incluye información incómoda, y se lo dice alguien que, bueno, recibe una cantidad importante de insultos diariamente, ¿no? Y yo no me atrevo ni siquiera a bloquear a esas personas porque yo pienso que ellos están en su derecho de insultar a quienes den la gana. Obviamente eso les quita argumento, obviamente eso puede ser despreciable, puede ser condenable, pero siempre y cuando no sea una amenaza, siempre y cuando no sea algo que realmente represente un peligro para la vida, la propiedad o la libertad de alguien, en palabras quiero decir, no debería estar jamás limitado por ninguna ley, por ninguna entidad, ni por ninguna autoridad. No con esto quiero decir que un medio de comunicación está obligado a sacarme a mí o a cualquier persona de los que están aquí presentes en su plataforma. No funciona de esa manera, los medios de comunicación por lo menos tradicionales tienen una línea editorial, esa línea editorial cumplirá con ciertas agendas, en este caso lo que estabas mencionando de los globalistas o de los socialistas o de lo que sea en el momento lo que quieran impulsar, y ellos están en su derecho de mantener y defender esa línea editorial y nosotros estamos en nuestro derecho justamente como parte de la libertad de expresión de criticarlos y de demostrar que ellos realmente no son nada balanceados como dicen serlo en muchas oportunidades. Yo pienso que ahí es donde está la diferencia fundamental porque mientras plataformas como y revista libertaria lo tienen el nombre plataformas como contrapoder que se hace llamar la plataforma de la derecha lo tienen el eslogan somos abiertos con respecto a lo que defendemos y si quieres descarados en ese aspecto de que si hablamos de nuestra tendencia sin ningún tipo de limitación alguna bueno hay otros medios que se la tiran de que no ellos están allí para hacer una ventana para hacer imparciales para hacer objetivos y bueno no hay nada no hay una mentira más grande que eso absolutamente todos los medios al igual que todos los comunicadores o periodistas tienen algún tipo de parcialidad hacia alguna idea hacia alguna persona hacia lo que sea y eso es respetable pero bueno por lo menos que sean honestos no conforme con eso quiero decir que el tema de las redes sociales sea exactamente igual las redes sociales no se venden como una plataforma con línea editorial las redes sociales se venden como una plataforma en donde la libertad de expresión en teoría tiene que ser respetada y por lo tanto bueno si es condenable cuando desde una plataforma supuestamente sin línea editorial se censura o se expulsan a personas o organizaciones porque sencillamente no promueven lo que a ellos les gusta yo si pienso que eso tiene que ser denunciado pero justamente por eso porque es una especie de estafa ellos a ti te venden que estas plataformas son libres para expresar cualquier punto de vista muy distinto a los medios tradicionales que bueno si te dicen que tienen una línea editorial y que por lo tanto ellos van a defender X ideas o van a defender a X personas o van a defender a X organización la libertad de expresión es sagrada y es fundamental independientemente del contexto en el que se está hablando perfecto Esteban bueno yo 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 le siento de una parte de lo que acabas de decir porque la libertad de expresión no es infinita ni es ilimitada la libertad de expresión tiene y ahora voy a poner una 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 papa caliente sobre la mesa porque yo sé que estoy hablando con puro comunicador pero este mi esencia no es del comunicador sino de abogado y la libertad de expresión siempre ha sido algo a lo que le he dedicado especial especial atención y detalles porque en algún momento de mi vida ejerciendo funciones públicas recibí muchas agresiones no solamente por parte de comunicadores sino también del público en general y entonces eso hizo eso me motivó a estudiar bastante sobre la libertad de expresión y encontré que si tiene límites tiene límites y tiene varios tiene muchos y son los bienes tutelados por la ley por ejemplo acabas de decir que la libertad de expresión incluye insultos y eso no es cierto porque no existiría el delito de injuria el delito de injuria te detiene a ti en el ejercicio de tu libertad de expresión de decirme a mí cualquier cosa que pueda exponerme a la infamia o que pueda ser una calumnia o que me exponga al rechazo social entonces si no es cierto lo que tú me estás insultando no tienes un límite en la libertad de expresión y vas a pagar por transgredir ese límite también existen algunos otros límites pero mencionaste solo ese y solo voy a tocar ese porque necesitamos moverlo así que este adelante ¿puedo contestar brevemente? vale dale sí, sí adelante ok brevemente sí, no estoy hablando insultos un insulto literalmente una grosería no estoy hablando de difamación difamación es otra cosa por ejemplo si yo digo que tú eres un violador no, no, no perdón yo no hablé yo no hablé de difamación hablé de injuria y la difamación son dos cosas muy diferentes la difamación es un hecho particular en cambio si yo te digo a ti que tú eres un narcotraficante estoy injuriando no hay difamación la difamación nace cuando yo digo tú eres narcotraficante porque yo te vi llevando unos kilos en la maletera de tu carro para el otro lado para allá yo te estoy atribuyendo un hecho específico pero si yo digo tú eres un narcotraficante estoy injuriando sí, pero es que yo no estoy hablando de acusaciones yo estoy hablando de insultos básicos es decir lo que pasa es que no quiero decir acá más las palabras pero si yo te llamo come aquello ¿no? eso para mí no tiene por qué estar limitado por una ley porque esto es todo el derecho no debería estar perdón si yo te digo aquí y perdóneme porque esto es esto es parte de no, no, obvio obvio, claro políticamente incorrecto yo te digo Esteban tú eres un marico y te lo interesa no importa tienes derecho estoy injuriando tienes derecho a decírmelo tienes derecho a decírmelo claro que sí porque justamente cuando tú empiezas ¿no? a agrupar ese tipo de cosas y tratar de limitarlas entonces bueno padre gobierno papi estado el que sea ¿no? que esté del que estemos hablando o la autoridad que se crea con la moral de limitar justamente ese tu libertad de expresión entonces empieza a agregar ¿no? junto con la palabra marico y junto con cualquier otra palabra bueno ahora vamos a decir que el que diga que se yo que el gobierno que el que utilice la palabra dictadura ¿no? entonces eso también es una injuria o que el que utilice la palabra tiranía entonces eso también es una injuria acá el peligro es justamente en caer en esos tecnicismos ¿no? en donde se le permita a una autoridad sencillamente porque una palabra suene feo bueno prohibirla o se le prohíbe a un ciudadano decirle a otro tal cosa porque ah no porque eso es una injuria porque eso es un insulto que se yo acá hay que ser muy cuidadosos y por eso parto de la premisa de que si no viola tu vida tu propiedad privada tu libertad no deberías porque ser penado bajo ninguna circunstancia yo sí creo que alguien tiene derecho a llamarme a mi marico come mierda hijo de aquello y todo lo que les dé la gana están en todo su derecho de hacerlo porque si empezamos con esos detallitos bueno ahí es cuando terminamos con una ley del odio como la de Venezuela está bien está bien porque y está también que solamente se ejercen esos solamente se lleva a juicio aquellas personas que se sienten ofendidas por la palabra por eso es que se llevan a órganos jurisdiccionales para que lo decida si hay alguien hoy día donde donde ser homosexual para utilizar esa palabra solamente que fue la que yo utilice el ser homosexual es una cosa tan abierta y para nadie debería ser una ofensa porque habrá quienes se ofenden y quienes no si tú no te ofendes no hay ningún problema pero habrá quien se ofenda y en su moral tendrá el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para defender esa moral ofendida en Nueva York si te refieres en Nueva York si te refieres con el género con el que una persona no se identifica es decir yo soy hombre pero yo me identifico con el género que se yo X y tú en vez de llamarme él digo en vez de llamarme ella que es con el que yo me identifico me llamas él bueno te puedo multar justamente te pueden multar el gobierno justamente bueno pero por eso mismo justamente eso se cae cuando porque partimos de los insultos justamente no es que no le puedes decir marico es que no le puedes decir negro es que no le puedes decir tal palabra y bueno terminamos después en esta ridiculez de Nueva York en donde si no me dices ella entonces también me multa imagínate tú nos movemos vámonos ahora con el género digital ¿llegó el género digital? no 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 ha llegado no ha llegado Johanna adelante bueno el tema era globalismo manipulando la libertad de expresión si yo recuerdo porque siempre anoto las cosas este yo quisiera justamente cuando hablamos de libertad de expresión porque es la complejidad y yo soy una persona no para estar bien con Dios y con el diablo no pero si me gusta el crear puentes me quiero explicar lo mejor posible en crear puentes porque en medio de las diferencias hay más coincidencias en el caso como lo plantea el doctor Álvaro lo entiendo desde el punto de vista jurídico porque tengo una madre que también es abogado y es penalista pero por el otro lado de lo que yo ya ejerzo desde hace también más de dos años en este caso pues obviamente también entiendo muy bien y perfectamente la contraparte que es lo que menciona Esteban voy a tomar rápidamente los minutos que me quedan en explicarles que uno tenemos como ejemplo ahorita el silencio el silencio de todas las big tech de todos los medios grandes globales con respecto a las protestas de Canadá tenemos una narrativa en la crisis Ucrania-Rusia donde lamentablemente y se lo contaba en privado más temprano a Laura que qué tristeza que la gente ahorita tengamos líderes gobiernos nefastos en todas partes del mundo donde lamentablemente se quiera propiciar una guerra y yo particularmente digo aquí públicamente que aplaudo hasta la posición de Bolsonaro con el hecho de que intente un poco mediar y hasta bajar las aguas y no lo que están haciendo precisamente los medios porque lo que quieren y están esperando es una guerra cuando hablaba Esteban justamente de los insultos o calificativos era porque en algunos casos también llegan a ser necesarios no desde el punto de vista como lo mencionaba el doctor Álvaro porque hay algunas leyes que sí deben ser reguladas pero lamentablemente cuando se generaliza absolutamente todo este tema pues obviamente caemos en esta problemática que estamos viviendo el día de hoy como decía Esteban bien sea por negros bien sea como es el doctor Álvaro por homosexual bien sea por el EYE lo que sea bueno esto es algo inigualable ¿qué es lo que pasa cuando de repente si a uno nosotros que somos aquí políticamente incorrectos si a uno se le sale un insulto pero es que si a uno se le sale un insulto va a ser con argumentos con evidencias y con situaciones porque nos han insultado la inteligencia no solamente los medios no solamente este el poder los poderes de las naciones bueno en fin todos los que ustedes se quieran agregar y lamentablemente también el periodismo que uno lo cuenta con las manos con los dedos de las manos y todavía le sobran dedos para saber que que el periodismo ha decaído como han decaído los políticos y lastimosamente que son dos ciencias que se deben respetar se han visto mancilladas por el hecho de esas de esos malos ejercicios entonces y tenemos muchísimos casos algo decía muy cierto por ejemplo Esteban con el hecho de que mira me dijeron esto o me dijeron aquello bueno déjenme comentarles no voy a decir el nombre estoy representando un medio pero una persona que mencionó que los periodistas eran mentirosos ha sido vetado pero no de aquellos periodistas que no se han sentido aludidos porque lastimosamente es una realidad quien no se siente aludido no tiene por qué hacerse o ofendido dígame Johanna señor yo dejé de escucharla yo dejé de escucharla no sé si los demás pero yo dejé de escucharla se escucha perfecto perfecto se escucha entonces soy yo bueno usted sabe que cuando es por usted o por Johanna siempre siempre tenemos ese problema entonces ya para terminar lo que yo si les digo es que lastimosamente todos tenemos que hacer una mea culpa pusimos políticos y esos políticos nos están gobernando tenemos que este es este es el ejercicio y a mí me encantó una frase que dijo ayer José Miguel y es trabajo en equipo nosotros no necesitamos una bendita foto eso sí son palabras mías no necesitamos una foto de unión ni levantado manitas no es trabajo en equipo por una misma causa y también voy a apelar a una en la presentación de Esteban cuando dijo del cliché de los jóvenes para mí los jóvenes son el pilar fundamental de todo esto porque son el futuro pero no quiero que también se olvide a la experiencia que no le podemos poner a años y que no se puede tildar a nadie y discriminar a nadie ni por edad ni por raza ni por religión ni por nada absolutamente nada porque todos debemos ser iguales ante la ley esa era mi participación aplausos Joana por haber tomado en cuenta a la tercera edad vamos entonces ahora con este con la revista libertaria bueno se habló de la el respeto a la libertad de expresión y yo creo que la mejor forma de referirse a la libertad de expresión con la práctica y con la defensa con la práctica constante y con la defensa simplemente ejerciendo el derecho a hablar porque creo que a mí no me gusta mucho el término censura la verdad que me parece chocante se malentiende se utiliza mal pero algo que hace mucho más daño es la autocensura y la autocensura tiene muchos niveles y no importa que tú seas de un medio de comunicación no importa que tú seas un periodista no importa que seas el ancla de un de un medio tradicional o de un medio alternativo las personas también suelen callarse las personas también suelen autocensurarse y dejar de opinar precisamente por los riesgos o los miedos que tienen a las consecuencias que pueden o a los precios que pueden pagar por hacerlo y eso precisamente pasa cuando los sistemas tienen exceso de regulación y ahí yo me voy en la defensa de lo que de lo que dice Esteban que yo sé que suena muy radical y que yo sé que suena muy pesado pero el detalle es que cuando empezamos a permitirle a las instituciones al Estado y a la ley y al imperio de la ley malentendido que empiece a limitar las palabras que utilizamos las expresiones que decimos las cosas la forma en la que nos dirigimos a otras personas pues nos conseguimos con el hecho de que bueno lo mencionaron lo mencionó en la introducción el globalismo empieza a tomar control y entonces empieza a decir qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir de que pueden hablar y qué no pueden hablar cómo te tienes que dirigir y cómo no te puedes dirigir y así poco a poco se va imponiendo el mal sobre el bien es precisamente por eso que lo mejor que se puede hacer con la libertad de expresión más que el cuento del respeto más que el cuento de la censura es la práctica la práctica constante y con la con la aceptación de que uno es responsable de las cosas que está diciendo y sí efectivamente hay precios que pagar por abusar en la libertad de expresión y terminar cometiendo precisamente difamación o hacerle daño o poner en riesgo la vida de una persona porque se dijo una mentira en público y esa mentira movió a una masa y esa masa quiere irle a hacerle daño a un grupo de personas o a una persona sí las personas que cometen esas irresponsabilidades sin duda alguna que deberían tener una forma de 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 hacerse responsable de pagar por el por lo que están haciendo pero no permitiéndole al Estado o al gobierno o simplemente invocando el supuesto imperio de la ley y la fuerza y el poder del Estado para que nos diga cómo nos tenemos que comunicar y cómo tenemos que hablar la libertad de expresión es yo poder decir lo que pienso libremente defender lo que digo defender las cosas en las que creo poder abrirme yo mi medio para expresarme no significa que Esteban me tiene que dar su ventana para que yo hable no significa que yo se la tengo que dar a Esteban si no me da la gana o si él va a venir a decir algo que no va en favor de lo que estamos promoviendo a través del medio pero es la práctica es la práctica lo más importante y la práctica precisamente es la defensa en sí mientras menos cosas le atribuyamos al Estado y al gobierno para que nos diga cómo comportarnos cómo hablarnos más es la libertad individual y más es la práctica y la defensa el respeto el respeto viene precisamente de entender que si yo te hago algo puedo recibir algo igual o peor de vuelta y entonces la gente empieza a comportarse en eso pero cuando es el Estado el que participa en todas estas cosas y te viene a decir cómo demonios tienes que hablar y cómo te tienes que dirigir a la gente pues bueno bienvenidos estamos en el 2022 y desde el 2020 estamos viendo cómo hay un sinfín de palabras que no se pueden decir porque bueno nos van a nos van a sancionar nos van a cancelar y nos van a encarcelar gracias José Miguel gracias pues la verdad yo soy bastante magro en cuanto al lenguaje yo tengo muy poca tendencia a usar palabras altisonantes y solamente se me despierta ese sentimiento oscuro esa yo no sé cómo se me contamina la mente cada vez que empiezo cada vez que pienso en Chávez en Maduro o en Joe Biden esas son las tres personas que sacan lo peor de mí e incluso el lenguaje cuando me dirijo cuando me refiero a ellos no puedo no puedo contener las palabras las palabras que salen del respeto debido y bueno así que yo comprendo comprendo la parte de Esteban y agradezco que sea así porque de ser de otra forma yo estaría pagando por ellos porque yo a Chávez lo insulto desde que ganó y a Joe Biden desde antes que ganara así que bueno gracias a Dios las cosas funcionan de esa manera antes de que le dé la palabra Laura ahí en ese punto porque sí entiendo la importancia de esto del lenguaje y de dirigirse de manera respetuosa y yo quiero que quede claro que obviamente el terreno adecuado y el terreno ideal en el que uno se quisiera mover es en el terreno del respeto en el que no hay la necesidad de recurrir a caernos a insultos cuando simplemente podemos enfrentarnos con argumentos con ideas y bueno la idea que que sea la mejor que sea esa la que gane pero no le demos la potestad al Estado de decidir cuáles son las palabras que podemos decir porque bueno creo que ya lo estamos viendo estamos pagando el precio de eso con la palabra negro con la palabra homosexual muy pronto la palabra mujer va a ser prohibida la palabra hombre seguro va a ser prohibida y entonces no vamos a saber nosotros cómo presentarnos precisamente porque se le empieza a dejar esa voluntad al Estado y el Estado no es más que el peor enemigo de los derechos individuales adelante Laura listo bueno a mí me parece súper nutritivo esto que 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 se está desarrollando por lo siguiente porque una cosa es hablar de argumentos ad hominem que es el insulto como tal y que yo particularmente no lo uso porque entonces quien lo usa conmigo pierde su argumento así puede estar diciendo una cosa brillante pero si después me dice mira Rolly tronco de x x x x x ya esa persona perdió cualquier cualquier argumento y perdió cualquier cosa motivo y posibilidad de hablar por lo menos conmigo yo tampoco me expreso así con nadie y también eso tiene que ver no solamente por esto que estoy comentando sino por un tema que es nosotros somos comunicadores y si el proceso de comunicación yo quiero que el mensaje llegue a la otra persona y bueno yo estoy muy muy vinculada al tema de la pedagogía política me gusta mucho hacer la pedagogía política pedagogía política pues lógicamente la persona no va a entender si yo le estoy lanzando un insulto por delante entiendo eso por un lado y por eso digo que es súper interesante esto porque una cosa son los argumentos ad hominem y otra cosa es la intervención del estado en la libertad de expresión y en efecto eso después entonces termina haciendo una decantación o termina decantándose en estados con muchísima participación para no decir total participación de forma totalitaria que no es una redundancia en justamente estos procesos como por ejemplo la libertad de expresión y entonces yo aquí les quiero hacer como una referencia a justamente algo que está en la gaceta y que está escrito en la ley de odio de Venezuela entonces aquí es justamente cómo participa el estado con su discrecionalidad para decir cosas que son o no son delitos de odio porque ellos dicen y usando evidentemente un ejemplo del de Venezuela ellos dicen que son delitos de odio intolerancia en las formas de expresión todo aquello que se diga que sea promoción del fascismo entonces ya entendemos cuál es la tendencia de ellos porque el fascismo no lo dicen sino ellos y este tipo de gente izquierdista socialista comunista etcétera etcétera intolerancia odio nacional y entonces ahí empieza una retaíla de palabras vinculadas a lo que ellos denominan intolerancia odio nacional racial étnico religioso político social ideológico de género orientación sexual identidad de género expresión de género y la colonia tubal entonces esto y aparte esto lo acompañan cuando dicen las comunicaciones o las ideas tienen que promover la paz la tolerancia y la igualdad ajá y eso qué es qué es para ellos paz o ellos también definen qué es paz qué es la tolerancia o ellos también definen qué es la tolerancia y la igualdad bueno ya sabemos que la igualdad de ellos es que todos estemos mal porque si son los regímenes izquierdos entonces a mí me parece muy interesante esto que se está planteando que hay una diferencia entre la participación o dejarle al Estado justamente ese control que me queda perfectamente claro y estoy segura que aquí a mucha gente le quedará claro de lo que plantea José Miguel o a Esteban es la menor participación del Estado en eso frente a los argumentos ad hominem yo por ejemplo a Guaidó le digo elemento pero en mi casa no le digo elemento no le digo sujeto no le digo ineficiente e incompetente que no son insultos sino que son básicamente vinculados a su accionar o que es un vendido cohabitante eso pero no le digo que es un hijo de la gran P porque eso eso para mí es un argumento ad hominem y ahí pierde ahí al pierdo particularmente yo mi argumento de lo que quiero decir y no le permito a nadie que me lo diga de hecho me recuerdo que en estos días alguien ¿cómo se llama el sujeto este que se lanzó alcalde de Caracas que está vinculado a seguros y negocios Leo Zenis Leo Zenis yo hago un tweet y un comentario y él dice mira pedazo de loca no sé qué cosa no sé qué cosa con lo que me dijo yo le dije mira pero esta es la forma con la que tú te refieres a mí y yo no le dije nada de que yo soy mujer ni nada sino le dije esa es la forma en la que tú te refieres a mí para argumentar porque es que no tienes argumento y ahí se le cayó y bueno todo el mundo le cayó encima eso por un lado porque me pareció súper interesante lo que está pasando yo creo que eso hay que definirlo cuando lo hablemos o sea en su estilo personal cada quien usará o no usará insultos o no insultos pero el tema de la no participación del Estado en este tema sí es fundamental ahora ¿por qué nosotros estamos aquí? y eso es parte de lo que de lo que entendimos y tiene que ver con hace unos diitas hace unos diitas pero antes de hacer esos diitas quiero contarles o recordarles algo que pasó el año pasado en julio de 2021 con el presidente que no es presidente pero bueno el mandatario de Bielorrusia Lukashenko ustedes se deben recordar que estaba un periodista que era director del canal Nexta por cierto él se llama Román Protasevich él estaba montándose en un avión de Ryanair viajando desde Atenas hasta Vigna desde Grecia hasta Lituania y le pusieron a los lados dos casas dos aviones MiG-29 del Estado Bielorruso obligaron a ese avión a bajar y por supuesto bajaron a todos los pasajeros los revisaron los catearon toda la cosa ese avión volvió a subir pero sin el periodista Román Protasevich quien actualmente se encuentra preso en las cárceles de Bielorrusia entonces eso es censura pero ya es censura extrema entonces imagínense cualquiera de ustedes escribiendo en contra de Nicolás Maduro y del régimen dictatorial o la tiranía que tenemos en Venezuela y entonces ustedes van a viajar a Bogotá pero tienen que pasar por el espacio aéreo venezolano y entonces Maduro manda a poner dos aviones a los lados para vamos a bajar este avión porque les da la gana para no decir otra cosa por su plena voluntad catean a todo el mundo rezan a todo el mundo y cualquiera de los que estamos aquí en alguno de estos medios nos bajan y nos meten presos en la DGCIN o en cualquier cárcel de Venezuela eso es censura censura a lo máximo entonces este es un termómetro de cuando ya la cosa explota ese termómetro de la fiebre pero eso tiene indicadores también desde lo más bajito y es la censura también en plataformas que son recién creadas como medios independientes y entonces esto vincula por qué estamos aquí y es justamente y ojo aquí yo no quiero que se entienda como que es una cosa política porque realmente me importa el tema político como para verlo en este punto en este punto del que estoy hablando a mí me importa es para verlo hace unos días un periodista sube una entrevista a una persona que se estaba refiriendo a otra persona política a otro actor político y se aplica la censura y la autocensura y se baja esa entrevista con todo lo que sucede después entonces no es posible que la censura que antes se hacía en medios de comunicación televisión periódicos etcétera etcétera y que su máxima expresión es esta por ejemplo de Lukashenko pasando por un intermedio de Nicolás Maduro que todavía no ha hecho eso y no le demos ideas pero entonces nosotros como periodistas los que son periodistas como comunicadores los que si somos comunicadores hagamos eso también en nuestras plataformas entonces por eso es el asunto de la censura y tal la importancia de este debate que estamos haciendo aquí porque hay termómetro hay un termómetro y hay medidas hay grados de eso entonces lo preocupante es que pasaría si esas personas que censuran esa entrevista llegan al poder entonces ya cuando tienen el aparato del Estado y entonces volvemos otra vez al Estado cómo se comportarían cómo se comportaría si Guaidó por ejemplo que se ha ido en contra de periodistas que no le da entrevistas a ciertas personas a ciertas personas que cuando uno le hace directamente cuestionamientos como el que se lo como el que hice yo por ejemplo que ustedes recordarán y después lo primero que hace es decirme tú vienes de parte del régimen y yo le dije no, no, no yo soy una ciudadana qué pasaría si ese sujeto llega a la presidencia pero no la virtual sino la real y virtual me refiero que no está sentado en Miraflores porque bastante poder y dinero que tiene de la misma manera estos otros actores entonces yo pienso que eso es lo interesante y es parte de lo que nosotros tenemos que analizar a raíz de eso se hizo una entrevista posterior al primer personaje que fue censurado y que por cierto no digo nombres porque no quiero estar ahorita no, que es que está a favor de tal grupo no absolutamente no pero el asunto es eso no puede pasar y menos entonces cuando se está llevando el periodismo a plataformas como YouTube donde se supone que tiene que haber libertad de expresión y bueno eso es lo que les quería contar en este punto ok muy bien gracias Laura doctor me permite me permite un minuto debería decirle que no verdad porque usted es invitada pero adelante no es que precisamente porque acuérdese que le iba a colaborar en hacer la lista y hay nueve personas que están como hablantes entonces yo sé que usted está conectado desde el celular y para que vea justamente en el whatsapp las cuatro personas que tenemos que se tienen en la lista y por eso ya de ahí de esas cuatro personas no vamos a poder pasar más aceptaciones de hablantes con las disculpas porque si no nos extenderíamos demasiado y no podemos ninguno de los asistentes entonces lo digo rápidamente para que lo tengan en cuenta tiene la palabra en la lista TRPE19 pero mira ahí está ahí está Manuel sí llegó es nada más para decir la lista permítanme decirle la lista para que lo tenga el doctor Álvaro porque él está también en el teléfono mefista luego irreverente y luego edwards ok entonces para que lo tengan pendiente y bueno ya vuelvo y le entrego el control al doctor Álvaro ok ok gracias Laura de nuevo ahora vamos con RT1904 buenas noches ¿me escuchan? buenas noches ¿me escuchan? alto y claro perfecto bueno primeramente quiero saludar a Laura a Laura a quien admiro y aprecio y sigo permanentemente y que se mete con ella hay pito yo como el caso a Esteban a quien aprecio y respeto también y a todos los que están aquí en esta en esta sala mi intervención va a ser rápida en función de lo que dijo la organizadora pero yo tengo una pregunta directa para todos los los participantes que en su mayoría son periodistas que ocurre por lo menos en el caso de Laura de Luna que Laura de Rosa perdón que citó textualmente a un comentario que hicieron sobre una persona porque es una cita es una cita no es en metodología de investigación las citas tienen un número de caracteres si se sale de ahí es plagio pero ella hizo una cita textual y automáticamente le abrogaron esa cita textual como si hubiese salido de ella y comenzaron a atacarla a insultarla porque ella simplemente hizo una cita de un twitter que había enviado una persona en particular y la otra pregunta es ¿qué está pasando en el en el medio de la de la creación de contenido que hay una una especie de como una dispersión y cito textualmente el caso de Mitun Pérez Osuna o sea como una periodista que crea contenido puede tener credibilidad cuando está envuelta en un problema donde está el señor que dice Laura Rosa que fue recientemente censurado ofendiendo el periodista está ofendiendo al censurado llamándolo inclusive hasta gay y que tiene una relación sexual con como el hijo de Bolsonaro o sea ¿qué cómo cómo ven ustedes eso a nivel de profesionalismo del comunicador social del que como dice Laura de Rosa debe interactuar de una forma tal que no sea antisonante y se haga una comunicación efectiva porque cuando se pierde el respeto se rompe el respeto como dice Laura de Rosa automáticamente ya no se puede continuar porque definitivamente se ha salido de los extremos de la norma de la comunicación social entonces yo para ser preciso este retomo ¿qué pasa cuando un periodista como Laura de Rosa hace una cita textual ¿por qué irse contra ella si es una cita textual? y lo otro es ¿cómo lo manejan ustedes el caso de Nitoperosuna que es una periodista ¿verdad? a un caso donde un periodista no solamente censura a un entrevistado sino que aparte de eso ahora hay una retaliación de de una difamación que sea gay que sea todo eso como es el caso y yo siempre lo puedo decir Laura es el caso de de Eduardo Vittar a quien respeto y admiro verdaderamente muchas gracias Laura salúdame porque siempre quiero saludarte a ti y a Patricia yo soy fan de ustedes y ese es igual tú gracias doctor hasta luego saluda a ver repita si te haces saludado estoy poniendo ahí la mano un saludo yo creo que la pregunta iba dirigida a Laura y entonces aquí vamos entonces a comenzar una nueva dinámica a ver si cada uno puede contestar lo que la persona el destinatario de la pregunta pues no pueda o no quiera yo voy a hacer el inciso antes de que de darle el derecho de palabra a Laura para decir que en virtud de que la libertad de expresión como es alguien abrió el micrófono y está interrumpiendo el sonido de fondo doctor es para decir mi nombre es Dubla mi nombre es Dubla ok Dubla muchísimas gracias Dubla muy amable bueno entonces siendo que en la libertad de expresión claro siempre hemos tomado como que el componente básico de la libertad de expresión es la libertad de palabra pero comprende muchísimas cosas y es multifacético por darle un nombre a la libertad de expresión la libertad de expresión también comprende la libertad religiosa también comprende la libertad de asociación también comprende pregunto para que por favor después que Laura conteste a Dubla para que ruede esta pregunta tienen son dos cosas una tiene Alejandro Marcano en ejercicio de la libertad de expresión porque es un comunicador la potestad de decidir que sale y que no sale porque él lo decidió y él puede alegar que eso es el ejercicio de su libertad de expresión y nadie es mejor que un comunicador social para ejercer ese derecho está él en el derecho de suprimir un programa o que está obligado a soltar el programa al aire uno dos tiene derecho tiene derecho la comunidad negra a incendiar una ciudad en ejercicio de su libertad de expresión porque están bravos porque están descontentos porque tienen rabia así se alegó en este país así lo alegó y lo alegaron ante la fiscalía y así lo aceptaron incendiaron ciudades acabaron con negocios porque estaban en ejercicio de la libertad de expresión es tan ilimitada esa ley es tan ilimitada esa libertad entonces Laura adelante bueno que siendo muy consciencia con la pregunta que hizo Douglas nosotros actuamos en consecuencia a lo que pensábamos o sea no es en vano y no es una frasecita pegada allí de lo que otros medios no se atreven a publicar que hicimos esa entrevista posterior a Eduardo Vittar después de que él hablara de María Corina Machado en esta entrevista con Alejandro Marcano y ahorita sí los menciono a todos porque fue directamente la pregunta y porque como insisto en aquel punto donde estaba haciendo la explicación no me interesaba entrar en temas políticos pero eso fue lo que nosotros hicimos lo que nosotros hicimos es vimos lo que sucedió de la censura de tumbar la entrevista y que las personas la estaban viendo no sé qué número pero habían personas viéndola y que en un momento eso desapareció y después de toda la polémica que se armó en la noche hablamos con Eduardo y dijimos Eduardo te ofrecemos nuestra plataforma para que digas lo que no pudiste decir o que más bien dijiste y te taparon la boca de una forma virtual simplemente tumbando la entrevista entonces esto es nuestro accionar y eso es parte de lo que tienen que hacer los medios independientes como justamente por ahí decía José Miguel que también lo dijo en Getter eso es lo que tenemos que hacer cuando intentan callarle la boca a alguien por las razones que sean entonces ahí entramos los medios independientes para decir epa tienes tu derecho a decir lo que tengas para decir y básicamente ese es el asunto creo que simplemente con la situación y lo que pasó la entrevista posterior muestra qué es lo que pienso cuál es el accionar del The Freedom Post y en realidad lo que sucedió gracias Laura eres muy amable Esteban yo creo que Esteban quiere hablar con respecto a esa misma pregunta de duda adelante Esteban no no realmente ya Laura contestó no creo que haga falta profundizar si quiere contesto las dos que usted lanzó o le da la palabra a alguien más si usted adelante adelante con lo que tienes ok perfecto muchas gracias bueno voy a empezar por la segunda pregunta que me parece bastante justa lo de que si los los negros me imagino que refiriéndose a Black Lives Matter que fue el grupo que salió acá y explotó y bueno según CNN era una protesta incendiaria pero pacífica yo jamás había visto eso pero bueno ahí tienen a los medios de comunicación y justamente esa importancia lo dije claramente en la primera intervención que tuve en este espacio ellos ahí estaban violando la propiedad privada de terceros por lo tanto no tienen derecho a ejercer esa entre comillas libertad de expresión si viola por ejemplo yo por defender una supuesta libertad de expresión yo no puedo venir y asesinar a alguien yo no puedo venir y expropiar o robarle el celular a alguien ah no porque es que yo me siento frustrado y entonces yo siento que yo tengo derecho a tu celular o a tu dinero no eso no funciona de esa manera y lo dije al principio si no viola la vida ni la propiedad privada ni la libertad de otros individuos entre esa parte de la libertad yo meto lo que coloqué como insultos que tú me lo ampliaste diciendo bueno el tema de las injurias también se pudiera meter basado en lo que ya había explicado de que bueno un insulto una palabra como tal no la veo mal siempre y cuando no implique que tú estés cometiendo un crimen como eso de narcotraficante o como yo te acuse de que se yo de haber matado a alguien ese tipo de cosas es distinta porque si lo estás acusando pues de un crimen como tal pero no evidentemente no tienen derecho a quemar propiedades no tienen derecho a robar no tienen derecho a saquear no tienen derecho a destruir sencillamente porque bueno en el pasado hubo unas personas que tuvieron esclavos repito en el pasado o sea ni siquiera estas personas que están protestando no tuvieron nada que ver con eso ni las personas a las que les están destruyendo su propiedad tuvieron nada que ver con eso con respecto al primer punto que estaba mencionando que si la libertad de expresión incluye que el periodista Alejandro Marcano pueda o no montar una entrevista pueda o no decidir que sea con su canal si lo incluye si lo incluye y justamente esa es la importancia de medios alternativos que cuando se tomó esa decisión bueno por suerte existía un Freedom Post dispuesto a darle justamente la ventana a Eduardo Vitar para que expresara lo que no pudo expresar en otra ventana pero claro que está en su derecho a mi nadie me puede venir a decir al menos y hago este inciso porque si me parece importante un trabajo o un medio yo si pienso que tiene que ser justamente como ellos mismos dicen de un medio de un periodista la búsqueda de la verdad entonces si yo hago una acusación por ejemplo si yo digo que Álvaro o que Giovanna o que Laura o que José Miguel se robaron una plata y esa persona me pide derecho a réplica por supuesto que tengo que dárselo pero si es un contenido sencillamente porque a mí no me gusta como a José Miguel y no lo quiero invitar yo estoy en mi derecho de hacerlo como José Miguel está en su derecho de no publicarme ningún artículo de opinión en su revista por supuesto que sí porque si al caso vamos entonces yo estaré obligado ¿no? a entrevistar izquierdistas en mi plataforma imagínate tú o sea darle más voz de la que tiene a estos individuos que lo que quieren es utilizar cualquier plataforma que tengan para quitarnos a nosotros nuestras libertades es más estaré obligado a darle plataforma a los politiqueros de Venezuela porque yo cuando empecé el programa que evidentemente nos enfocamos como dije en el tema de los jóvenes y de las organizaciones emergentes muchas personas incluidas audiencia ¿no? que evidentemente o nos dejaron de ver o cambiaron ese chip que tenían nos dijeron bueno el programa está bueno pero deberían dejar de invitar a tantos desconocidos porque a nadie le importa inviten a María Corina inviten a Antonio Ledesma esos dos nombres fueron los que nos mencionaron en los comentarios entonces yo partiendo de eso ¿no? de la premisa de que estoy obligado a invitar a los que las personas me pidan bueno debía haber invitado a María Corina Ledesma y no es así yo en justamente por tener una plataforma propia yo decido o sea yo junto con las personas en este caso con línea que es con quien lo condujo ¿no? decidimos quién sale y quién no ah que es criticable porque lo montó que es criticable porque no le dio plataforma que es criticable porque después lo tumbó eso es otra cosa pero el que está en su derecho está en su derecho y repito la importancia de los medios alternativos se dio bueno se reconoció en esa situación justamente porque un Freedom Post le dio plataforma ni siquiera yo le di plataforma a Eduardo Vitar después de ese de ese de ese altercado de ese problema que tuvo ¿no? con Alejandro Marcano entonces van a decir que yo censuré a Eduardo Vitar o cuando yo le he dado plataforma quizás a él no a él creo que solo le di una y ojo hablamos de algo muy similar sino muy parecido y por ese motivo fue que yo decidí no no tenía sentido volverlo a invitar pero yo he invitado a muchas personas de su organización a muchísimas ¿ves? pero entonces me van a decir a mí que yo estoy censurando que arrumo libertad porque en esa oportunidad no le di plataforma no no pueden decir eso y repito menos mal que estaba de Freedom Post que si les abrió la ventana bueno para difundir eso y aclarar lo que había que aclarar yo le quiero atajar aquí un momentico precisamente con lo que está diciendo Esteban y el caso específico de Alejandro Marcano porque yo decía Miguel ya ya teníamos un orden aguántame un segundo pero déjalo déjalo Álvaro no quiero que se pierda la idea porque llevo como media hora congelando y el orden el orden no quiero no quiero congelarla ya va el detalle aquí porque es que tiene que ver con tu pregunta precisamente es que en ese caso específico de Alejandro Marcano es la autocensura él tiene el derecho él tiene el derecho a hacer lo que quiera con su plataforma sin duda alguna o sea él puede tumbar esa entrevista la puede volver a subir la puede borrar la puede hacer lo que quiera él puede hacer lo que quiera porque esa es su plataforma el detalle es que se autocensura si la decisión es de él como dice o como alega Eduardo Vittar hubo la intervención de un tercero que está vinculado a un político que le pide que baje la entrevista entonces cuando ya estamos viendo eso que hay un tercero que está vinculado al área política que le pide a un periodista que por favor baje eso porque le hace ver mal o el argumento que sea no importa ya hay una intervención de un asesor político pidiendo que se baje la entrevista ya uno se da cuenta que ese trabajo que mencionaba Esteban de la búsqueda de la verdad es una falacia y es una gran mentira entonces él puede hacer lo que quiera él tiene la libertad de tumbarla de volverla a subir de montarla en otra plataforma de ponerla con clave de darla por Patreon lo que quiera hacer pero también entra entonces la el trabajo de la gente ajá y entonces que debería hacer la gente con un periodista de este tipo y bueno precisamente es lo que le ha pasado yo no estoy de acuerdo en que la gente salga y agarre el Twitter y empiece a insultarlo y se caiga simplemente en la descalificación y en el insulto sino más bien es bueno reconocí que este no es el periodista que creí que era y entonces como reconocí que este no es el periodista que creí que era pues ya esta no es la persona a la que yo le voy a confiar cuando estoy tratando de nutrirme con informaciones de los acontecimientos que están ocurriendo en el país en los Estados Unidos en Miami o en donde sea porque este periodista ya no representa eso y entonces y ahí viene otra vez la importancia de lo que dijo Esteban aparece en los medios alternativos y entonces otro le dio voz y yo creo que agradezco que este tipo de cosas pasen porque precisamente cuando este tipo de cosas pasen pasan brillan los que están empezando a salir y entonces bueno salió el freedom post le hizo la entrevista se atrevió a publicar siguiendo su eslogan lo que otro no se atrevió a publicar y bueno ahora más personas saben del freedom post y entonces a través del freedom post se dieron cuenta que también aparece Contrapoder y que también está en la revista Libertad y que aparece en otros medios esa es precisamente la importancia de cuando estos periodistas caen con sus mentiras y con sus manipulaciones y con la intervención de un tercero que está vinculado a la política y brillan los que están empezando a nacer la autocensura es el problema de él yo lo tengo que reconocer y decir bueno este no es el periodista que voy a seguir y bueno empiezo a buscar otras fuentes de comunicación alternativa ok Álvaro disculpa acuérdate que Manuel de llanero digital ya llegó que creo que ya viene la pregunta vamos con ya viene Manuel ahora este tengo a Manuel y después tengo a Mefisto yo les voy a decir una cosa yo personalmente parte de mi mi función aquí es el tema para que para que o sea para que el tema se haga polémico y cada quien saque lo mejor de su opinión pero la mía en particular yo creo que lo de lo de Alejandro Marcano no fue autocensura la autocensura es cuando yo realmente no creo sinceramente que ahí hubo autocensura porque no es ahí lo dejo Emanuel adelante doctor antes que le des la palabra Emanuel después permíteme darme a mí porque no solamente tenía la manito levantada para responderle al señor responderte a ti la tengo levantada desde hace rato porque claro que sí claro que sí claro que sí después de Emanuel me fisto me perdonará la vida vamos con Yohana después de Emanuel Emanuel adelante Emanuel se retrasar se retrasar un poco del evento por eso salimos un poco tarde el día de hoy pero al final bueno nosotros seguimos a pesar de la situación y continuamos pues con ya lo estipulado en la agenda pero con respecto a la libertad de expresión que es lo que el tema que nos atañe en la noche de hoy yo considero que es evidente que la libertad de la persona debe llegar hasta el punto o el límite de no dañar a un tercero es decir tú puedes hacer lo que quieras con tu vida siempre y cuando no afecte la vida de los demás ahora los demás que han tocado mucho durante la noche de hoy escuchándolo ha sido el tema bueno de Eduardo Vitar y lo que sucedió con la entrevista con Alejandro Margano yo en lo particular considero que la libertad de la persona a decir lo que quiera decir no debe ser por ninguna razón censurada y esto es lamentable lo ocurrido evidentemente allí ahora por otro lado también yo tengo mi reserva acerca de la opinión personal sobre lo que dice él pero él tiene su libertad de decir las cosas aunque sea mentira y será el tiempo será la circunstancia quien denote quien tenga la verdad o no en todo esto y sin embargo los medios deben darle el beneficio de la duda a lo que digamos a cualquier acusación yo también vi la entrevista con Laura de Rosa más que todo fue como una exposición de lo que él pues había argumentado o dicho en el programa de Alejandro Margano que lamentablemente fue censurado pero yo creo que al final a ver de cierta forma por la línea editorial que cada medio maneja aplican la censura para algún grupo alguna persona y creo que así se han caracterizado todos los medios de comunicación por ejemplo vemos el caso de CNN que es un medio que está evidentemente ligado a todos estos grupos progresistas y bueno de izquierdos o de de América pero por otro lado también vemos cadenas como Fox que tienen una visión completamente distinta de las cosas y en unos espacios donde aparecen algunos podemos decir analistas en algún medio de comunicación en otros no va a aparecer acá Esteban ha hablado que bueno por lo menos él no tiene no tiene su pensar y es su libertad porque es su programa y es su medio de comunicación de entrevistar o darle espacio a ciertas personas porque simplemente bueno no les parece que sean noticias o no les parece que tengan la suficiente importancia relevancia para sacarlo en el medio de comunicación entonces yo creo que el tema de la censura hay que mirarlo también con con digamos dos las dos caras de la situación porque creo que también es un poco diría el doble moral señalar a alguien por censurar cuando a veces los mismos medios también o digamos casi todos los medios lo están haciendo entonces bueno yo creo que el mayor compromiso que debemos tener quienes yo no soy periodista pero digamos manejo un medio de comunicación yo creo que la mayor responsabilidad que tenemos en estos momentos es con el compromiso con informar de la manera veraz de la manera más oportuna para los ciudadanos y no prestarnos a la manipulación incluso a crear matrices de opinión en torno a mentiras que se quieren convertir en verdad como hacen muchísimos medios de comunicación y por supuesto yo celebro espacios como el que tiene Esteban porque también le brinda aunque no es un espacio digamos para los políticos tradicionales le brinda la oportunidad a todos estos líderes a todos estos movimientos jóvenes que están naciendo para que puedan expresarse y puedan mostrar sus proyectos sus ideas y también creo que espacios como este son necesarios que se sigan replicando entonces yo creo que a cada uno de los medios que están acá presentes cumplen un rol importantísimo en cuanto a la defensa de la libertad de expresión y creo que el mensaje sería de seguir incentivando el surgimiento de medios independientes de medios que no responden a intereses de ningún político o partido sino que más bien responden a los a los intereses de informar con la verdad entonces de verdad que quiero felicitarlos a todos a Giovanna a José Miguel a Laura a Esteban por el trabajo que se está haciendo cada quien desde su espacio la verdad muchas gracias y disculpen nuevamente que haya llegado un poco tarde gracias 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 entendemos muy bien este yo también debo felicitar a Laura por esa entrevista porque fue de lujo desde el primer segundo fue buena la entrevista además la oportunidad de la entrevista estuvo fue inmejorable Giovanna adelante Giovanna muchas gracias bueno voy a empezar aquí ordenando todas las ideas yo quisiera explicar varias cosas uno la exposición de los acontecimientos como bien lo relataba Laura y lo y lo mencionaron los demás en la entrevista que se ha mencionado en cuestión este repúblicos TV en el programa políticamente incorrectos donde yo soy la productora donde también soy la moderadora decidí personalmente justamente no salir en el programa el día miércoles porque yo veía y hablé con la dirección periodística del canal y le le dije a él que no debía yo estar allí por el hecho que era algo netamente periodístico para poder abordar desde otro punto de vista como lo hizo de Freedom Post entonces por eso se encargó el periodista de ese programa y en ese programa justamente cuando se habla de censura o autocensura de X o Y como bien se menciona en el título cualquier sea el caso lo que mejor está explicado allí en ese programa es el código de ética del periodismo porque quiero acotar algo muy importante aquí están los medios contra poder llanero digital repúblicos tv revista y libertaria y de freedom post pero la mayoría de los comunicadores que ejercemos allí no somos periodistas bien lo mencionaba en manuel en manuel es abogado raymond es abogado la hora internacionalista perdóname esteban que no recuerdo ahorita en este momento cuál es tu profesión alivar que jp no la sé pero yo soy psicóloga y entonces eso es lo que nos lleva a llamar profundamente a la reflexión que ha tocado a muchas personas que no son periodistas ejercer el rol de comunicador porque lastimosamente como lo dije al inicio tanto los políticos como el periodismo nos han fallado y por eso estamos como estamos como decía jp quiero agregar a lo que decía también jp a todo eso que tanto la práctica jp le agrego es algo muy importante que cada uno de nosotros hacemos y es el ejemplo es el ejemplo porque nosotros aun y cuando puede ser que no estemos de acuerdo al 100% de las cosas brindamos nuestros espacios justamente para que las personas tengan o no relevancia como le han dicho a esteban tengan voz tengan derecho a esa libertad de expresión entonces fíjense que aquí en repúblicos no vamos a estar 100% también de acuerdo en todo porque en el caso aquí y hablo como joana montenegro que gerencia el canal repúblicos tv que es productora de cuatro programas del canal si es una auto censura porque quiero poner rápidamente en contexto a muchas personas cuando uno hace programas en vivo esas cosas tienen en el código de ética del periodismo tienen hasta un poco mayor peso y razón de ser para que haya sucedido pero cuando los programas son pregrabados y ese programa en cuestión fue grabado el día martes para salir al aire el día jueves se tuvo se tuvo todo el tiempo necesario para revisar si debía salir o no debía salir hay muchas cosas que se cuestionan con respecto a eso que sucedió y eso lo rige el código del periodismo que no soy yo la indicada para defenderlo porque eso está justamente en el programa del miércoles que se hizo con Eduardo Vitar y el periodista Romel Betia entonces es muy complicado y no es que esté en desacuerdo con el doctor Álvaro sino que simplemente obviamente al estar en estas aguas obviamente es sumamente complejo porque uno ve muchísimas aristas que obviamente pueden pasar desapercibidas para los demás y solamente les aconsejo no a los medios que nos acompañen porque orgullosa estoy en que estén aquí y es que cuando se cercena el honor y la confianza entre las partes de nuevo en el código de ética del periodismo porque tienen sus articulados no recuerdo uno de los artículos que nombró el periodista Romel Betia en ese programa de Políticamente Incorrecto del miércoles pero en esos articulados hay cuestiones precisas justamente que se deben hacer en estos casos y con respecto a las preguntas que decía rápidamente el señor Douglas yo no le entendí la primera cita en cuestión porque no entendí a la persona que se refería pero en el segundo caso en particular y directo de la periodista que el señor Douglas mencionó realmente es donde vemos cómo la política ha necesitado de los medios para llegar a las masas y en el caso que le iba a contestar al doctor Álvaro en lo que nos preguntó y es que justamente yo por eso mucho antes mencioné el baneo y el cerrar la ventana informativa de los medios masivos en todas las cuestiones que tienen que ver con el tema de Canadá donde se está juzgando la libertad niños han sido separados de sus padres personas le han congelado las cuentas personas han terminado presas y bien lo decía Laura en todos los ejemplos que puso que lastimosamente no éramos activos seguíamos muchos engañados y que si el 2014 y el 2017 muchos hubiésemos estado despiertos la historia fuera diferente porque no nos hubiésemos dejado no nos hubiésemos dejado Alberto Federico Rabel hoy puso un tweet que decía Guaidó invadió las calles para no sé qué cosa de la broma esa de salvación nacional y yo hice rápidamente antes de que me llamara Laura en privado hice rápidamente una foto donde precisamente en las manifestaciones 2014 y 2017 cómo llenamos las calles de Venezuela y fuimos estafados y traicionados y le puse abajo las dos fotos Alberto Federico Rabel de la gran calle que llenó Juan Guaidó en esa manifestación y le dije esta es la calle que llenó no las calles de Venezuela sino la calle que llenó que llenó perdón entonces ahí es donde donde yo voy a estar de acuerdo con esas opiniones de Laura con las de Esteban con las de JP con las de Manuel porque si no defendemos la libertad de expresión ayer la semana pasada fue Eduardo Vital si dice verdad o no dice verdad él es el que tiene que rendir cuentas pero si nosotros no defendemos la libertad para que los venezolanos y cualquier persona en el mundo sepa la verdad o sepa alguna de las verdades porque nadie tiene la verdad absoluta entonces estamos muy mal muchas gracias Johanna o sea a mí me encanta el disentimiento de eso es que nos enriquecemos todos aquí sin embargo a mí me cuesta mucho verlo como comunicador y lo veo incluso sí como un acto antiético más que más que autocensura porque bueno soy yo la verdad no no lo veo desde ahí pero también puede haber un interés político raro extraño una cosa rara Alejandro Marcano no me extrañó tampoco así que bueno vamos con un besito con el demonio de la leyenda muy buen libro lo conoce no este a ver a ver mira para empezar sobre el debate de este Alejandro Marcano él viene de globovisión yo desde que yo le llamaba globo terror y nunca fue chavista y le llamaba así yo ese medio le tenía le tuve rechera desde siempre eso eso puso a mi madre esquizofrénica llevándolo a conflictos conmigo en mi adolescencia para la época y mira hay brujas que nunca se bajan de su escoba y ese es el caso de Alejandro Marcano que viene de allí yo no me explico cómo este muchachito no grabó por su parte y se puso a confiar demasiado en esa bruja este y bueno nada yo quería hablar sobre algo que me preocupa que de verdad hace muchísimo me preocupa aprovechando que mucha gente es el tema del perfil que necesita Venezuela sabes que ese el liderazgo el liderazgo que parece que siempre que el chavismo tuvo oposición para que pareciera que el chavismo lo escogió o el chavismo hizo reclutamiento y selección de su de su propio adversario para para salir invicto como Chávez que murió invicto yo no soy chavista pueden ver mi perfil Chávez no vive Chávez está muerto pero me explico este a ver mira vamos a hablar un poquito del deporte el deporte te enseña a trabajar en equipo a ser buen ganador a ser buen perdedor a competir el que sirve para el deporte sirve ganas virtudes como el sentido de lealtad de nobleza entre muchas virtudes o sea el deporte enseña todo el que no se da para eso es susceptible de de es susceptible de caer en los más bajos sentimientos como la traición las de lealtad el chisme y ese tipo de cosas me explico para ser más claro imagínense en un salón de clases tú le tiras taquitos al bobo y ahí tú pruebas si es bobo o no si es bobo te dice ay chico y si no es bobo te responde y te lanza la cartuchera completa entonces lamentablemente yo veo que este tanto en la parte mediática como de liderazgo llámese como se llame estamos en Venezuela en el contexto venezolano póngale el nombre que le quieran para mí en lo particular yo les veo las caras como de bobos a todo así de ay chico ¿sabes? y dónde están o sea no hay un tipo que gesticule y que camine como Trump como Vladimir Putin como el propio Chávez o sea como un señor típico en su edad o sea un varón una cosa varonil no o sea lo que se le opone a Chávez en todos los movimientos en todos los son puros pelmazos Dios mío no puedo con eso y así no vamos a salir nunca o sea hay que empezar por ahí por ahí hay que empezar por favor un tipo un tipo no un huevón que es lo que abunda habladores de huevonadas que pican por inocentes entonces por inocentes uno piensa que son sevin es que no es el sevin es que es que no es es que es informante que es demasiado huevón y es lo que yo me he percibido en estos últimos días que tenía tiempo yo estoy más o menos desde noviembre que recaí en noticias venezolanas y me he pillado de esto y es una inconformidad que quiero manifestar y bueno hay un hay un acontecer ahora este mira para los que me quieran seguir este mis especies se llaman odio consciente mira hay un acontecer ahora en Europa este que está anonadada ahora Europa está anonadada porque bueno de hecho deberíamos estar todos yo voy a poner en el muro voy a publicar el contenido de esa información una enfermera que está acusada de graves delitos de intolerancia debido a que una pareja homosexual quiso ir más allá de la adopción de la adopción gay o como se llame este y optaron por un vientre prestado un vientre alquilado entonces se han traído una guatemalteca le pagaron 300 euros para para que gestara esos nueve meses y esta pareja de homosexuales pues fue para un banco de semen y han practicado la masturbación para en el mismo recipiente eyacular y y de allí inseminar a la susodicha guatemalteca este bueno pues nueve meses después que 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 ahora nueve meses estoy hablando de hace nueve meses hicieron eso recientemente en en Viena pasó esto este bueno pues estaban ellos allí en el en el cuartito ese donde está el vidrio y a través del vidrio ven el montón de bebés llorando en sus conitas y tal y ellos estaban tratando estaban inconformes así como que esta pareja de de rasgos caucásicos estaban como que cruzando los dedos para que no se le no se le pareciera a la a la que a la que lo gestó a la que gestó al feto y tal entonces este ellos estaban como que y que a ver eh cuál se parece a nosotros y tal eh y resulta que todos los bebés recién nacidos se parecen pues bueno eh la enfermera estaba allí la enfermera en Maracucha la enfermera entonces este ellos ven que todos los niños lloran pero había uno tranquilito y y le preguntan a la enfermera ese es el de nosotros y ya asienta con la cabeza así eh ay qué lindo qué bello ellos alegren porque es el niño que no llora ¿no? y llega la enfermera y dice vergación mijito pero mira sacale el chupón del culo para que vos veáis sacásela para que vos veáis entonces imagínate está en Europa gracias 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 bueno Raymond vámonos Raymond aquí estoy este bueno mira lo siguiente respondiéndole un poco a la idea que tenía eh Emanuel ¿no? los medios de comunicación no dan beneficio de la duda el beneficio de la duda lo da la persona los medios de comunicación dan un derecho a réplica este sobre cualquier hecho determinado ¿no? eso es como que al igual que la presunción de inocencia se determina en un tribunal ¿no? lo que quiero decir con con esto eh es que o sea el tema de la censura es dependiendo de la línea editorial no significa censura porque si tú en tu línea editorial tú estás haciendo ah un un ataque o una denuncia contra algo delicado sea izquierda o sea derecha también tienes que tener la apertura de de que la otra persona responda y más si el caso es controversial ¿no? aquí eh si nos vamos a la ética periodística ah Alejandro Marcano no la tuvo o sea y yo no lo conozco a él tampoco soy partidario de o soy miembro de Rumbo Libertad ni nada no conozco a Dordo Vitar en persona pero me estoy basando en lo más objetivo posible o sea el tema de que hay una conversación que quedó muy evidenciada y hay incluso hasta 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 chantaje eh eso ya deja o sea es como dijo José Miguel este es el tipo de periodista que uno no puede seguir este o o tenerlo como opción para uno poderse informar porque ya está este moviéndose hacia un lado político que es lo que pareciera yo he tenido la oportunidad en el de frío lo sabe Laura lo sabe mucho aquí yo he entrevistado a María Corina yo he entrevistado a Antonio Ledesma yo he entrevistado a Richard Olanco eh soy muy buen amigo de Pedro Ruchurto eh y yo con todos tengo mi diferencia y y hay políticos que tú les haces unas preguntas como la que yo le hice a Antonio Ledesma para saber de qué vivía en España y después no me quiso dar más entrevistas entonces este aquí tenemos que jugar o sea el trabajo de nosotros es jugar por la verdad sea cual sea aquí no se trata de bueno voy a herir a este o no voy a herir al otro porque este es el de mi el de mi preferencia o este es el que es menos peor que el que el que que el liderazgo que tenemos ahorita no no o sea aquí el venezolano se tiene que acostumbrar que si va a seguir a los líderes políticos tiene que ser por meritocracia y la meritocracia empieza por el que esté más limpio o sea tú le tú ahorita hoy en día tú le preguntas a alguien eh eh de de la por lo menos de la vieja escuela de 20 Venezuela sobre la la el en todo ese movimiento que hicieron para la ley desarme en en la asamblea del 2010 y nadie les gusta hablar de eso y ellos fueron uno de los primeros que promovieron la ley desarme en un país que ahorita está tomado por la izquierda y que los ciudadanos ya no tienen el derecho de defenderse entonces aquí hay errores tras errores que hay que exponer y la y la y la correcta posición por lo menos en este caso de de María Corina porque hay 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 que entender que Eduardo Vitar ha llegado a un gobierno como el de Brasil ha llegado a un partido como el de Vox es darle derecho a réplica porque aquí el que calla para mí otorga eso es todo lo que quería agregar bueno muchísimas gracias son las son las nueve de la noche ya estamos un poco excedidos del tiempo límite y no me queda más que agradecerles infinitamente y yo yo me voy yo tengo una duda a ver alguien estuvo alguien vio la entrevista original entre Vitar y Alejandro Marcan porque en la entrevista que él le dio a Laura de Rosa fue fue impecable fue bien detallada incluso dijo cosas que no dijo en la entrevista original pero entonces solamente nos privó de conocer una frase una bendita frase que dijo yo dije una frase que no la voy a repetir aquí entonces tan solo por esa frase probablemente fue que Alejandro Marcano bajó la entrevista valdría la pena saber qué frase fue la que él dijo porque yo no vi la entrevista la verdad no vi la entrevista yo no veo Alejandro Marcano no lo sigo ni tampoco a Eduardo Vitar sí pero Alejandro Marcano entonces insisto con la pregunta ¿alguien vio la entrevista original? ¿alguien sabe a qué se refiere esa frase? Laura doctor si me permiten si me permiten antes de que le responda a cualquiera de los invitados la pregunta uno JP o sea José Miguel se tiene que retirar ya se tiene que retirar no solamente obviamente ya como mencionamos nos estamos excediendo de la obra planificada pero usted dijo algo muy importante que yo quiero mencionar y también lo dijo Raymond porque el que calla otorga y justamente hoy desde mi cuenta personal Johanna Montenegro le dije y etiqueté a Santiago Abascal y a Vox porque él hace un tweet donde él menciona lo que es malo para España es malo para Vox y yo al final justamente le puse lo que es malo para Venezuela no es malo para Vox el que quiera entender que lo entienda no tengo por qué explicarlo entonces quien le quiera responder al doctor Álvaro pero no sé si le podemos permitir a JP para que se pueda retirar adelante José Miguel adelante muchísimas gracias por haber estado con nosotros y excelentes intervenciones esperamos tenerte de nuevo con nosotros muy pronto listo muchas gracias muchas gracias tenía planificado hasta esta hora y me tengo que retirar así que me mando un abrazo muchas gracias a todos chao José Miguel entonces estábamos con Laura nos iba a decir algo acerca de la frase bueno sobre el tema de la entrevista yo no vi la entrevista original según escuché Emanuel y si la vio entonces a lo mejor él puede decir y aprovecha de responderle a Raymond que creo que levantó por eso la palabra gracias adelante Emanuel no si bueno yo en lo particular no vi la entrevista completa acá dentro del space si hay una persona que la vio completamente y bueno tiene su apreciación al respecto yo creo que le pueden dar incluso la oportunidad para que expresara si él quiere intervenir ahora lo otro yo realmente en el momento que hemos estado hablando por un segundo me tuve que que salir pero ya lo último cuando me reincorporé estaba hablando un poco sobre el tema de de la ley de desarme y allí yo digo que hay una completa y gran manipulación por parte de muchas personas y que lo peor es que muchas personas sin ni siquiera digamos verificar fechas hablan sobre algunos temas para el año 2000 para el año en que se digamos aprobó la ley de desarme 20 venezuela como partido político no se había conformado apenas maria corina había terminado un poco el tema de las primarias había algunas conversaciones sí para confirmar para confirmar el partido pero aún para esa fecha no lo existía además de eso yo creo que evidentemente sí hubo una aprobación que no fue hecha la ley no fue propuesta por ella pero sí ella levantó la mano y la aprobó ahora yo creo que todas las personas tienen derecho en en la vida en la vida equivocarse y rectificar luego sobre esas decisiones que toman porque si vamos a vivir solamente del pasado pues lamentablemente la mayoría de las personas yo no pero la mayoría que tienen más de 25 años en algún momento votaron por la MUT o los que son más viejos fueron adecos copellanos algún otro partido político pero al final todo el mundo ha cometido errores y yo creo que en la política o en todo este tema creo que eso de la la completa pobreza no existe porque detrás del fondo hay personas que de alguna que otra forma apoyaron por una creencia por conveniencia o por otra razón a a personas que representaron a la izquierda y el mayor ejemplo de ello fue lo que se hizo lo que sacaron bueno por las mismas redes sociales entonces incluso Eduardo Vitar apoyando a Enrique Caprile para las elecciones presidenciales es decir una persona que es completamente de izquierda y que bueno cree en el progresismo como el de Lula pero al final todo el mundo ha apoyado o la gran porcentaje de la población venezolana ha apoyado de alguna que otra forma en algún momento ideas que van cercanas al socialismo entonces ¿aló? nada se le cayó sí yo también lo dejo bueno entonces este muy buenas noches creo que hemos llegado al final estamos excedidos por ya por mucho quiero respetar a los invitados a quienes se les ofreció que esto iba a durar 90 minutos probablemente con algunos minutos de más pero ya estamos bordeando las dos horas muchas gracias muchas gracias a todos por haber estado aquí Esteban fue un placer haber discutido ese tema contigo Laura muchísimas gracias como siempre es un gran gusto poder escucharla a Emanuel igual Raimon Mefisto Douglas y todos ustedes muchas gracias por haber estado esta noche aquí mi querida Johanna esta noche la tuve allá y aquí allá y aquí pero fue un placer igualmente gracias a todos por haber estado con nosotros nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche de nuevo con algún otro tema que vamos a tener por aquí gracias por haber estado con nosotros si y antes puede ser algo mira Mefisto este estamos cerrando y me gustaría rápidamente darle un minuto a los invitados que estuvieron acompañándonos te quiero pedir disculpas a Humberto Humberto te pediría encarecidamente que llegases temprano la próxima semana para que puedas compartir con nosotros este mejor este el espacio porque es que nosotros no podemos durar tanto en en estas tertulias entonces te invito de verdad que nos acompañes desde temprano que nosotros prácticamente casi el 99% estamos siempre a la hora entonces le quiero dar la palabra a Laura a Esteban y y bueno de verdad mil bendiciones para todos agradecida siempre y seamos un equipo el equipo de la libertad es lo único que los quiero invitar pues nada muchísimas gracias por la oportunidad me pareció genial importante todo lo que hablamos de las diversas aristas del tema de libertad de expresión del tema de los medios independientes y de la censura autocensura y todos los matices que eso lleva muchísimas gracias de verdad por la oportunidad esteban 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 nos escuchas bueno parece que esteban o tiene problemas de conexión o los o lo sacaron o o algo pasó allí bueno entonces como dijo el doctor Álvaro nos vemos el próximo jueves que son nuestros space así que muchísimas gracias a todos los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión con el apoyo de ustedes en Patreon nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos los invitamos a que se suscriban patreon.com barra Repúblicos Políticamente Incorrectos es presentado por ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro clavadista venezolano de 38 años de edad Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales disciplina conocida también como clavados perteneció a la selección nacional de Venezuela ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país Venezuela las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional en la descripción de la especie para que estés el rituel de la especie de la especie actual